En Villa Urquiza, en el club de la calle Manuela Pedraza, Pinocho que tenía la primera ocasión del partido, el remate que pegaba en el palo, enfrente un Banfield que ya salvado de todo, tampoco entró en puestos de playoff, por eso quería despedir el año de la mejor manera al equipo de Manuel Santoro. Chance ahora para Pinocho, Spelanzón y Joel Lacamoire, la tocaba justito el arquero para sacarla al córner, parecía que se pasaba, pero llegó a tocarla. El rana florescaño del número 4 que llegaba de meterle un golazo a Boca. El intento ahora era del remate por encima del travesaño. Bueno, Pinocho que insistía, bien por Lacamoire, ante el disparo de Stefano Freddy. Y ahí lo tenés al número 20, a Julián Helenoff, una de las promesas de la tercera división de Pinocho. Y el primer tanto del partido, Sebastián Coraza, arriba Pinocho, ganaba 1 a 0 el equipo local, el gol del capitán. Arriba Pinocho, se imponía por la mínima, Alan Calo con el paso, un Calo que volvía luego de 4 meses de inactividad. Y Sebastián Coraza por el segundo palo metía su doblete. ¡Qué despedida, eh! ¡Qué despedida de su gente en su club! Coraza metía 2 a 0, el partido estaba 2 a 0 a favor de Pinocho, Spelanzón. Y el tercer tanto del conjunto local lo ganaba Pinocho 3 a 0, Marcos González. Llegaba para empujarla el número 15, las cosas 3 a 0. Brian Serrano estuvo haciendo la cobertura del encuentro. Pasamos al segundo tiempo, la primera chance era para el taladro. Ahora Matías Picayo con esa volea tremenda. Aumentaba la diferencia, 4 a 0, ganaba Pinocho. 4 a 0 arriba. El equipo multicampeón que ya piensan los play-offs. El caño de Alan Calo, cañito del número 8. Ahora el remate de Flores, la respuesta del arquero local. Otro túnel más. Luego no podía definir Mateo García, pero lindo caño del 10. Y acá va a llegar el disparo y la respuesta de Freddy sacando hacia la izquierda. Banfield a través de Enzo Normanó. Llegaría al descuento. 4 a 1 el partido. Pero faltaba mucho todavía. Pase de Coraza. Pase no, quiso sorprender. Sebastián Coraza era un golazo, eh. Y en esta, en esta sí. El remate, pase al segundo palo. Y el gol de Picayo para poner las cosas 5 a 1. Caño, caño de Genelov. Bien por el 20. Muchos caños, muchos caños en el partido. En Villa Urquiza. El encuentro estaba 5 a 1. El 5 a 2. Llegaba en esta acción desde los pies de Walter Toscano. Y Pinocho lo liquidaría con el tanto de Julián Genelov. Y Pinocho. Un saludo. Y Pinocho. ¡Aquí de muy pronto! T Auricu. Y Pinocho.